El mundo sigue dando vueltas y la información también. Pakistán ejecutó a cuatro implicados en la masacre de diciembre de 2014 en una escuela de la ciudad de Peshawar, atribuida a los talibanes, en la que murieron más de 150 personas y, al tratarse de una escuela, principalmente niños. Este estudiante resultó herido ese día. Estoy muy contento de que hayan sido ejecutados, pero tendrían que haber sido colgados frente a nosotros. Tendrían que haber sido colgados en plazas para que todo el mundo sepa que están equivocados. El resto también debería ser atrapado. Los familiares también respaldaron la ejecución. Es muy buena noticia para mí y para esos padres. Estamos muy felices que los que mataron e hirieron a nuestros hijos llegaron a su fin. El ataque, el 16 de diciembre de 2014, en una escuela del ejército, es el más grave de la historia del país. Después del atentado se crearon tribunales militares y se restableció la pena de muerte tras seis años de moratoria. Mario Bravo fue robado cuando era recién nacido, hace 38 años, por la dictadura militar argentina. Ayer se reencontró, o mejor dicho, hoy se reencontró con su madre biológica luego que la organización Abuelas de la Plaza de Mayo pues recuperara la identidad de Mario Bravo. La organización Abuelas de Plaza de Mayo presentó a Mario Bravo, el nieto número 119 cuya identidad fue recuperada. Fue robado recién nacido por militares de la última dictadura de manos de su madre en una cárcel de Tucumán, al norte de Argentina. Después de 38 años se reencontró con ella, quien prefirió no asistir a la conferencia de prensa tras confirmarse la noticia. Lo que pasó es muy malo, es muy feo, pero ya está, ya pasó, es pasado. Y ahora queda algo muy lindo, yo tengo, gracias a Dios, la suerte de haber encontrado a mi mamá con vida. Y eso es un milagro. Y eso es un milagro y tengo que aprovecharlo y aprovecharlo a mis hijos. Bravo se presentó en febrero de este año para ingresar su sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Su madre biológica lo había hecho en el 2007. Es el sexto caso de hijos que recuperan su identidad robada por el terrorismo de Estado y se reencuentran con sus padres biológicos. La premio Nobel de la Paz, activista de derechos humanos y por la democracia, y ahora presidente electa de Birmania, Aung San Suu Kyi, cuyo partido se impuso en las primeras elecciones libres de los últimos 25 años, se reunió con el presidente actual de corte militar para preparar una transición pacífica en Myanmar. Birmania prepara, por primera vez en décadas, una transición pacífica. El miércoles, Aung San Suu Kyi, cuyo partido se impuso en las primeras elecciones libres en Birmania de los últimos 25 años, se reunió con el presidente Taim Saim. Un portavoz de la presidencia dijo tras el encuentro que ambos hablaron de forma calurosa y abierta sobre la forma de transferir el poder en paz, algo que no ocurre desde la independencia del país en 1948. El nuevo parlamento, que debe elegir el próximo presidente, inicia su mandato en febrero, por lo que el cambio de gobierno ocurrirá recién en marzo próximo. El partido de Suu Kyi, ganadora del premio Nobel de la Paz, obtuvo cerca del 80% de los votos en la elección de noviembre pasado. Ella no puede convertirse en presidenta porque la Constitución veta al cargo a los ciudadanos con hijos extranjeros y es madre de dos británicos. Por el momento, la opositora no ha revelado quién ocupará el puesto. La revista estadounidense, muy influyente por cierto, Time Magazine, nombró a un reportero gráfico de la Asociación Francesa de Prensa como el mejor fotógrafo de agencia de 2015 por su trabajo en Grecia, en el que se aborda la crisis económica y la crisis migratoria. El drama humanitario de los migrantes que transitan por Grecia ha sido retratado desde AFP por el fotógrafo Ángelos Torcinis desde la primavera de este año. También los estragos de la crisis económica en ese país. Su trabajo le valió ser nombrado por la revista estadounidense Time como el mejor fotógrafo de agencia 2015. Es un honor para mí realmente grande debido a que este premio me da la energía para continuar mi trabajo. Sorcinis, de 27 años, comenzó su carrera como fotógrafo independiente. Se unió a la AFP en 2007 como freelance. También ha cubierto la actualidad en varios países de Medio Oriente y en Ucrania. Es la cuarta vez desde 2010 que un fotógrafo de AFP recibe este galardón anual que otorga Time. Cada año en septiembre miles de ballenas francas australes nadan desde la Antártida hasta las aguas más cálidas de la península de Valdez para reproducirse y dar a luz. Pero el calentamiento global está afectando su alimentación y modo de vida. Es un espectáculo único. Cada año de abril a diciembre unas 4.000 ballenas francas australes nadan desde la Antártida hasta las aguas más cálidas de la península Valdez en el sur de Argentina. Llegan para reproducirse, dar a luz y amamantar a sus crías antes de nadar de regreso a la Antártida para alimentarse con krill. Pero es precisamente este pequeño crustáceo que vive bajo el hielo antártico lo que ha vuelto a las ballenas vulnerables al cambio climático. En esos años, cuando la temperatura del mar es un poquito superior a la normal, disminuye la abundancia de krill. Y el krill es uno de los principales alimentos de las ballenas. Entonces, al año siguiente de esos años en los que hay menos krill, registramos un número menor de crías o a veces también es posible que eso afecte la supervivencia de las crías nacidas. Entonces, está todo encadenado, ¿no? Lo que sucede en la Antártida con la productividad del krill afecta a las ballenas que vemos aquí en Península Valdez a miles de kilómetros de distancia. En los últimos años, el Instituto de Conservación de Ballenas ha observado una cantidad sin precedentes de fallecimientos en la Península Valdez. La mayoría fueron crías de menos de tres meses. Aún así, la población de ballenas en Argentina, Sudáfrica y Australia sigue creciendo entre un 5% y un 7% cada año. Bueno, es momento de ir a un corte comercial, pero antes Carlos Roquel nos da un adelanto de qué es lo que vamos a ver en las noticias departamentales. Carlos, bienvenido. Así es, Otto, buenas tardes. Tenemos noticias departamentales. Destacan las protestas en el área de salud allá en Xochitlpec. Ya volvemos.